Se me ha olvidado el protocolo, bueno, les quiero dar gracias por la oportunidad que Dios nos da de estar celebrando un añito más de Moisésin, son dos añitos, hicimos algo sencillo porque en realidad yo pienso que no es tan importante la grande de la ofierta sino el amor que sintamos por lo que aquí están, sí, además que lo queremos mucho, Fernando, Irina, la chiquilla fue acá, Parce. Ay, ay, yo de último que estoy grabando. No, bueno, no, tú vas atrás, el camarón, bueno, porque está ahí atrás, está atrás de la cámara. Créanme que los apreciamos mucho, acá me te la sobra que no me quieres, pero bueno, está bien, los queremos mucho, esto, los apreciamos mucho, esto, créanme que los agradezco porque están acá, sí, contentos porque para ponerlo nos permite un año más con papi, y bueno, a lo que venimos, ¿no?, a comer dulce y a repartir qué, así que, cantemos, ¿sí?, acompáñenme, 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 acompáñenme. Del cumpleaños, la madrina del cumpleaños, Irina, Fernando, sí, mi hija que es igual a mí, presipada. ¡Ay, Carlos, ya! Feliz, feliz Cumpleaños. ¡Puera, mamá, aguanta, aguanta, aguanta! A la una, a la dos, ya, a las tres. Feliz, feliz Cumpleaños deseamos para ti. Que yo soy viven, teniente, teniente, teniente. Felicidad A Dios le damos gracias Que fue su amor y paz A otro año en esto Le permitió llegar Feliz cumpleaños Que Dios en su bondad Felicidad Feliz cumpleaños A ti Que tu cumpla Moisecito Muchos años Feliz Que la vela La luz Solo anhela Decir Que tu cumpla Moise Muchos años Feliz Apaga la vela Apaga la vela Préndela Que hay muchos mosquitos Prende la vela Quedena La vela Vendela Vendela